Valar Morghulis mis descendientes valyrios, aquí el maestre Alex. ¿Alguna vez has escuchado de las maravillas modernas y antiguas de nuestro mundo? Ya saben, como Chichen Itza, la muralla china o el coloso de rodas. Pues bueno, así como en nuestro mundo existen o existieron estas increíbles obras de arte creadas por el hombre, en Game of Thrones también existen dos listas de las maravillas que se pueden encontrar en su mundo, siendo una las maravillas naturales y la otra las maravillas hechas por el hombre. Y esta vez toca hablar de esas maravillas inventadas por el humano en el mundo de Game of Thrones. Así que ponte cómodo, relájate, adéntrate al universo de hielo y fuego conmigo y comencemos. Es gracias a Lomas Pasolargo o Lomas Longstrider, un famoso viajero de origen Ponienti, que conocemos algunas de las obras de arte más importantes que ha elaborado el hombre en el mundo conocido. Lomas se encargó de escribir dos libros, uno titulado Maravillas, que detallan las siete maravillas naturales del cual hablaremos en otro momento, y el otro libro, titulado Maravillas creadas por el hombre, recoge las nueve estructuras más importantes construidas por el humano. Lamentablemente de esas nueve maravillas solo conocemos siete, por lo que tendremos que analizar cuál podría ser esa octava y novena obra de arte. Y bueno, antes que nada, quiero avisar que la lista no tiene un orden como tal, simplemente son las nueve maravillas, su lugar no tiene importancia. Iniciemos con El Muro, considerada una obra impresionante por Lomas Pasolargo. Fue construida hace como 8 mil años por humanos, aunque las leyendas también cuentan que los gigantes e hijos del bosque influyeron en la construcción. Según la historia, el muro era mucho más bajo y poco a poco los hombres de la Guardia de la Noche lo han ampliado, agrandado y mejorado. El muro tiene como 482 kilómetros de largo y como 213 metros de alto. Algunos puntos pueden ser más altos que otros. También se explica que la parte superior es tan ancha que pueden caber como una docena de caballeros, y es más gruesa su base. Una increíble obra arquitectónica, no hay duda. Según los maestres, la base podría estar hecha de piedra, pero en general se cree que la guardia la construyó con hielo cortado. Puede que ambas versiones sean reales, por lo que el muro podría estar hecho de piedra y hielo. Y magia de los hijos del bosque, según algunos cuentos. También tenemos al Titán de Braavos, al parecer la más joven de las Nueve Maravillas de Lomas Pasolargo. Sabemos que los bravosíes hace muchos años huyeron de los valirios y se pusieron a salvo en un territorio lo más lejos posible del alcance del feudo franco. Ahí construyeron una enorme estatua de piedra y bronce, que guarda la entrada de la laguna interior donde se encuentra la ciudad libre de Braavos. Ahí descansa el Titán sobre dos islas separadas. Las piernas y el torso inferior eran originalmente un arco de piedra natural, la cual parece decidieron darle forma cuando construyeron el Titán. El resto de la obra parece estar hecho de solo bronce. Tiene una melena ondulante hecha de cuerdas y en los ojos arden hogueras enormes que le hacen tener una mirada furiosa. Es considerado la primera línea de defensa de Braavos, ya que visto desde fuera el Titán da un aspecto temible, y es quien da aviso con una alarma cuando alguien entra o sale de la ciudad. Lamentablemente la altura aún no ha sido oficialmente confirmada, pero se cree que guiándonos con las imágenes oficiales puede medir unos 121 metros de alto. Lo que es seguro es que es mucho más alto que las murallas de Invernalia. Las murallas triples de Kart Sin duda creo que una de las piezas arquitectónicas más impresionantes que podemos llegar a leer en la fantasía. Kart es una ciudad localizada al sureste de Essos y es uno de los lugares más importantes para el comercio. Esta ciudad tan antigua, rica y hermosa está rodeada por tres increíbles muros que sirven como defensa. La primera es de como 9 metros de altura, la segunda de 12 y la tercera de 15. Y dirás, ¿qué tienen de especiales estos muros? Bueno, pues no solo sirven como defensa, sino que también son una obra de arte. Ya que son murales, en donde hay pintados y grabados retratos de animales, hechos históricos como guerras y actos amorosos. Estas murallas por suerte no se han utilizado como defensa en siglos y siguen en pie. Sería increíble conocer a los artistas detrás de este increíble y enorme mural. Los caminos o carreteras valirias Los valirios han sido de los más grandes imperios conocidos en el mundo de hielo y fuego. Y era obvio que no se quedarían atrás en esta lista. Estas carreteras, increíblemente amplias y largas, consistían en unir varios caminos desde valiria hasta otros puntos importantes como puertos o ciudades. Lo interesante de esto no es solo la inmensa red de rutas que recorre miles de kilómetros, sino que también su increíble resistencia. Algunas de ellas han durado miles de años y ni el tiempo ni el tráfico parece estropearlas. Se entiende que fueron hechas por el clásico método valirio de diluir o fundir la piedra con fuego dragón y magia, creando un material más fuerte que el acero o el hierro. También lo conocemos como roca dragón. Por otro lado, tenemos las tres campanas de Norbos. Norbos es una ciudad con una historia un poco desconocida, pero se cree que podría tener más de 2.000 años. Esta ciudad dividida por un río rige a su pueblo con estas tres legendarias campanas, las cuales han de ser enormes ya que deben escucharse por todos y gobiernan los aspectos de vida de los habitantes de Norbos. Estas indican cuándo levantarse, cuándo dormir, cuándo trabajar, cuándo descansar, cuándo enfrentar una amenaza, cuándo rezar, incluso hasta cuándo procrear. Cada campana tiene un sonido, el cual los Norboshis entienden. Una se llama Num, con un sonido profundo, otra Narra, con un sonido fuerte, y Niel, con un sonido más agudo. El Puente Largo de Volantis, o el Gran Puente de Volantis. Volantis es una ciudad fundada por el feudo Franco Valirio, hace como 2.000 años. Y fue Balaso, un triarca de Volantis, quien ordenó construir un puente en la ciudad. Este puente cruza y une las dos mitades de Volantis, que el legendario y enorme río Royne divide con una de sus desembocaduras. Este puente largo también fue construido por los valirios, con piedra fundida, y es hasta la fecha el puente más resistente y largo conocido en el mundo de hielo y fuego. Además, en su puerta de acceso oriental, tiene un arco de piedra negra tallado con extrañas bestias, entre ellas esfinges, dragones y mantícoras. Con el tiempo se construyeron edificios a los lados, con entre 3 y 4 pisos de altura. Y el lado occidental es el más concurrido. Es bastante probable que en todo el puente se encuentren esculturas draconianas o bestias similares. El Palacio de las Mil Estancias o Mil Habitaciones La residencia del gran rey de Sarnor, en Sarnath. Un palacio enorme, lujoso y ornamentado. No se describe mucho de él, pero Lomas lo consideró una de las maravillas hechas por el hombre, por lo que debió haber sido espectacular. Lamentablemente fue destruido por Dothrakis. Y ahora sí, hablemos de los últimos dos puestos. En octavo podría entrar la gran pirámide de Hiss, ya que en los textos se nos habla de que Lomas Paso Largo visitó aquella obra. Fue construida por el imperio Hisskari. Hace como 5 mil años. Y actualmente son ruinas. Se dice que media como 242 metros de altura y estaba dividida en 33 niveles. O sea, era un poco más alta que el muro. Y ahora escojamos esa novena maravilla hecha por el hombre. Esto es bastante complicado. No sabemos exactamente cuál pudo ser aquella maravilla creada por el hombre que quede en el noveno lugar. Unos especulan que el faro de antigua podría ser. También se habla de los cinco fuertes allá en el este de esos. Otros podrían ser los laberintos de Lorat. Aunque siendo honestos, creo que hay una pieza enorme e increíble en el occidente de Poniente que sin duda podría ser una de las obras más impresionantes hechas por el hombre y que Lomas Paso Largo pudo haber visto en su vida y colocarla entre la lista de las maravillas. Esa es Roca Castle. La Roca, hogar de los Lannister, es sin duda un homenaje a lo majestuoso que puede ser la naturaleza y lo increíble que puede llegar a ser la mente y obra del humano cuando interfiere en ella de forma positiva. Si muchos se quedaron con esa idea de que Roca Castle y se ve como en la serie lo muestran, pues déjenme decirles que están mal. Esto no llega ni a la uña del pie de lo que es la Roca en los libros. De hecho, esta es la imagen más acertada según George Martin. Imagínense una enorme montaña que tiene un aspecto como de un león recostado. Es mucho más alta que el muro allá en el norte, poco más de 400 metros más alta. La riqueza dentro de la roca es tal que incluso es conocida en lugares lejanos y además se construyó una increíble fortaleza en ella, por lo que ahora la roca y la fortaleza son una misma. Y es que esto es arquitectura de otro nivel. Sería impresionante ver Roca Casterly. El autor explica que Roca Casterly es enorme y el castillo realmente más fuerte e inexpugnable de los Siete Reinos. De oeste a este tiene como 9.6 kilómetros. De altura ronda los 640 metros. Y el ancho es probablemente de unos 3.2 kilómetros de norte a sur. Por dentro de la fortaleza hay pasajes, escaleras, cuevas, minas, bosque de dioses, galerías, túneles, pozos, un septo y más. Mucho más. Y la verdadera obra de arte aquí es que el castillo ya forma parte de la montaña. Y eso sería todo de momento mis descendientes valyrios. Espero hayan disfrutado del video. Si es así no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir. De esta forma ayudarán mucho al canal a seguir creciendo y se los agradecería mucho. Nos vemos pronto en un próximo video. Valar Morghulis.